Y lo que me parece súper curioso porque aún así puedes verla, entenderla y reírte con la película, salimos súper contentos todos de la sala, a pesar de que mi familia no había visto nunca el anime, hasta me dijeron, oye, ¿qué es esta caricatura rara? Y dije, ah, pues es una caricatura de comedia, ¿no? Ni siquiera utilizan el término anime, es como la caricatura. Sí, sí, sí. Y les encantó, y yo con eso, yo encantada, ¿no? No, qué risa, de verdad, me la pasé bomba, nos la pasamos bomba. Y bueno, ahí se los dejo porque está 100% garantizado que la puedes ver, incluso si no has visto el anime, de verdad. Lo que te queda, lo estuve pensando un poco, y lo que te queda como espectador aparte, que no ha visto más material de Spy por Family, es que, ah, bueno, es una historia ridícula y absurda de comedia y le queda perfecto, y ya está. En realidad es muy bueno. Eso me pareció un plus muy bueno para lo del cine, porque sí estaba pensando que me encanta la idea de que sea exclusiva, de que se estrene en cine como lo que hacen con Demon Slayer, por ejemplo. Bueno, no lo estrenan exclusivamente en el cine, pero sí es cierto que son los finales de Arco. Es como, bueno, eso no puedes entrar a verlo más que si te interesa ver cómo terminó el Arco tal de Demon Slayer, ¿no? Sí. Como lo que fue el del Trel Infinito, ¿no? Fue un super evento, pero habían poros o tacos, ¿no? Sí, sí. Te imaginas, alguien llevando a su familia, es como, no, no puedes hacer eso. Es que da para eso, eso yo creo que es lo triste, ¿no? El cómo el anime, al menos aquí en Latinoamérica, como que es para cierto público específico, mis compas, los gordos, cebozos, perdón. Perdón, perdón, un chiste, ¿no? Pero realmente como que está encerrado como cierto público, muchas veces sí, desagradable, en otras ocasiones quizá no, pero más como jóvenes, no familias, no... Y realmente algo como, por ejemplo, Demon Slayer, o bueno, esta película también de Spy por Family. De hecho, cuando yo fui a ver Spy por Family, delante mío iba una madre y sus dos niñas, y estaban vestidas de Anya, y me pareció súper tierno. ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Este, bueno, obviamente imagino que fue idea de ella, súper fanática, se llevaron a la madre. Y realmente es que da para eso, ¿no? De hecho, incluso, no sé, esta película sí es verdad que tiene unas partes subidas de tono. Siento que en ese sentido incluso no vendría mal que la censurasen pequeñas partes, como la del inicio cuando, bueno, cuando Jor mata a alguien, ¿no? Pues, por ejemplo, esa escena. O sea, yo creo que incluso no estaría mal, actualmente obviamente la gente está muy en contra de la censura, ¿no? Pero no creo que estaría mal para ser la A, y para que vayan las familias, y para que la gente vaya como, pues sí, como podrían ir a ver la de Garfield, o la de Mario, o cualquier película, porque da para eso. Genuinamente da para eso. De hecho, mi amigo Robot, lamentablemente, solamente, o sea, realmente es una película para niños, eh, mi amigo Robot, es una película para niños. Bueno, no para niños, pero familiar. Y sin embargo, porque en una escena el robotito levantó el dedo medio, que es lo único inapropiado en esa película, ya es B, o ya es, o sea, ya no es A. Y es una pena, la verdad es una pena, porque es para que vaya toda la familia, no... Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? En general yo creo que el que esté cerrado a los jóvenes, a los jóvenes que van a AnimeFLV, como que no sé, no soy muy fan de que esté así de cerrado, creo que en la distribución podría ser más inteligente eso, pero bueno, ese ya es otro tema. No es flexible. Sí, realmente le vendría muy bien, yo creo que, esto es el, bueno, yo entiendo, ¿no? Que Forkid se pasó de la raya, tres pueblos, pero creo que el intento de hacerlo más familiar, si pudo haber sido una buena idea si no se hubieran pasado tres pueblos, ¿no? Es que es una cultura diferente, o sea, por más que se diga, no, ser puro como en Japón y tal, estamos en, bueno, en este caso en México, perdón, pero hay que tropicalizar poquitas cosas, de hecho con Dragon Ball tenía censura al inicio y pues normal, ¿no? O sea, realmente no, eso no le impidió ser un éxito y no le impidió que la gente disfrutara incluso de su mensaje o de la manera de ser de Dragon Ball, entonces... Y había mucha más gente, tenía muchísimo más público por eso mismo. Sí, sí, sí. Realmente Dragon Ball... Es que Demon Slayer está para que lloren los padres, o sea, la del tren está para que lloren los padres, para que lloren todos ahí, la familia, pero no, lamentablemente no ha tenido esa apertura en distribución. Que sí es cierto que, bueno, es un poco más difícil porque Demon Slayer, las películas sí dependen del anime, son los finales de arco. Pero, por ejemplo, ¿tú ves la historia del Rengoku y todo esto? Ah, bueno, sí, eso sí es cierto. Y tú lloras, o sea, puedes tú no ver la serie y tú dices, oh my god, ¿no? O sea... Te quiero, Rengoku. Sí, o sea, tú dices, oh por Dios, qué emocionante, qué increíble, y hasta te lleva a la serie. O sea, yo creo que eso no lo han sabido hacer porque puede pasar, ¿no? Incluso si necesitas, entre comillas, la serie, yo creo que la puedes disfrutar, o puedes disfrutar elementos de estas películas. La de Jujutsu Kaisen, por supuesto, es una película que tú puedes ver, incluso empezando para la serie. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Sueños guajiros. Sí, sí, sueños guajiros porque... Está muy difícil que pase. Sí, porque también los otakus se ponen especialitos. En fin, ya, ya, así. Puras piedras, o sea, que puras piedras. Puras piedras, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Pero bueno, no. Me alegra... No, nada, que me alegra muchísimo haberla ido a ver con mi familia en grupito y así, porque si no la pasamos muy bien, hasta... Me acuerdo que a mi madre, que no le entusiasma nada la animación, salió muy contenta. No le gusta ni poquito, ¿eh? Ni por accidente, y le encantó la película. Sí. No, mi hija, la otaku, me llevó a ver uno muñequito raro y tal. ¿Uno muñequito raro? Es que de verdad casi no me acuerdo. De uno mono. Sí, tengo que armarme ahí mis salidas. Aparte, porque es como, bueno, no los voy a llevar a ver el niño y la garza. Como que no. Claro. Pero incluso el niño y la garza... Bueno, en el caso de tu familia no, pero... El niño y la garza, de hecho, yo... Una función que yo fui a ver el niño y la garza cinco veces, por ahí. O sea, cinco o seis veces, una cantidad de veces. Impactante, ¿no? No alcanzaste un boleto conmemorativo, es lo que me sorprende. Es como... Y no alcancé lo conmemorativo, pues, porque no fue a la preventa. Lamentablemente no, no alcancé. Pero bueno. Rayos. Ah, no, sí alcancé, pero el último día de la preventa, creo. En fin. Este, y pasa que, bueno, en el caso del niño y la garza, en una función yo vi que estaba una familia. También era, bueno, una madre y sus hijas. Y, bueno, imagino que el padre ahí, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que se estaban riendo a carcajadas en las partes de los periquitos, sí. Y es que está hecho para eso, ¿no? Está hecho para que, no, pues, el adulto ahí llore, ¿no? Lágrimas y diga, oh, por Dios, mi vida, Dios, me voy a encomendar a ti, ¿no? Y, mientras tanto, los niños están riéndose por lo del periquito. Y eso también pasa, por ejemplo, no en todas las de Miyazaki, eso sí. Pero pasa en algunas de Miyazaki. Puedes incluso ver Ponyo como adulto y puede ser una visión distinta ver Ponyo como niño. Y te puede gustar en ambos casos. De hecho, sí fuimos a ver Ponyo en familia. Estaba más chiquita yo. Hasta casi ambulante, Calcifer. Calcifer es este personaje que es, este, divertido para la familia, ¿no? Entonces, bueno, incluso si no, los mundos imaginativos, yo creo que hasta sorprenden a un niño. Yo creo que hay muchos, muchos puntos desde los cuales puedes hacer esto atractivo para todas las familias, para más público. Pero, bueno, se cerró mucho aquí, lamentablemente, en Latinoamérica ese tema, así que, en fin. Es que es satán y bueno ya. Es que gritaron Mr. Satán en Dragon Ball. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué satán? Uy, yo fui, yo fui a una, a una, a el estreno este de la película de Broly y de Dragon Ball y entiendo por qué los padres no quieren llevar a sus niños, loco. Eso era un griterillo de gente cantando la canción de Dragon Ball, el opening. Oh, no. Dios mío. No sé, así uno no entra, ¿no? O sea, así uno se asoma tantito y dice, no, yo ahí no paso, ¿no? Por ahí no paso, como la rompida. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo también recomiendo la pareja, la pareja, Dios mío, te iba a decir, la Spy por Family, que la recomienda también mi pareja, ahí está. Dios mío. Mi orden mental no puede ser. Pero bueno. Es el calor. No da la encuesta. Es un calorón de muerte, estoy alucinando, en fin. No, yo también recomiendo mucho la película de Spy por Family, me pareció genial, muy divertida, muy bien dirigida, muy bien animada. Si la alcanzan ustedes en cines, estaría de perlas, porque vale mucho la pena.